La noche cubre ya Con su negro crespo De la ciudad a las calles Que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Propicia la penumbra que esconde en su sombra Venganza y traición Después de elaborar Vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo El hijo del pueblo El hombre que supo amar Y que sufriendo está Esa infamante ley De amar un aristócrata Siendo plebeyo El trémulo de emoción Dice así En su canción El amor siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios Amó Y si el cariño es puro Y el deseo es sincero Porque robarle quiere La fe del corazón Mi sangre aunque plebeya También tiñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor porque los seres No son de igual valor Música Mi sangre aunque plebeya También tiñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor porque los seres No son de igual No son de igual Valor No son de igual 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 Gracias.